... ... AL PALO, EH! ... ... ... ... ... ... ¡Muchas amigos! ¡Queremos un recado de chiste! ¡Cintura, mira loco! ¡Hasta poco a su nosotras, un avote! ¡Esto es un poquito de chinojo! ¡Esto es un poquito de marcha! ¡Pero no soy bien! ¡Pero no soy yo! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Pero no tengo que ser un poquito! ¡Mi desgrudo del barco de la vida! ¡Pero no soy yo! ¡Pero no sé ni qué no es contras! ¡Pero no soy yo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!